Bienvenidos amigos suscriptores, voy a realizar una tira de tarot para el partido entre Paraguay y Catar correspondiente al grupo B de esta Copa América que se realizará en Brasil Voy a sacar 3 cartas para cada uno de los países Les invito a darle me gusta, a suscribirse y activar la campanita para recibir el resto de los videos de las tiradas de tarot Bien, vamos a dar vuelta a ver que nos sale para Paraguay y Catar Bien, acá sale para Paraguay que va a tener algún tipo de alegría en el partido Ya sea va a ser un gol o puede ser que triunfe Pero también va a haber alguna de espadas Puede ser con el árbitro, algún tipo de desgusto, puede ser una expulsión o un outside o algo por el estilo Y también va a echar de menos a alguien o a un jugador que se encuentra lesionado o que se va a lesionar durante el partido Y para Catar me sale que va a haber dos jugadores que van a ser importantes para el partido Pero como se encuentran enfrentados puede que sean que esos dos jugadores que son importantes se estén enfrentando O que se peleen durante el partido Y también va a ser algún tipo de aventura para Catar en esta Copa América durante este primer partido En resumen, veo mejor a Paraguay así que tienen las chances de ganar este primer partido Entramos en el grupo B en el que se encuentran también Argentina y Colombia Bueno